El periodista René Delgado, comentarista de este programa. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días. Bien, Carlos. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días. Vamos a hablar de música hoy, ¿no? Bueno, está bien, porque no hay temas. Casi no hay temas, y sobre todo porque el silencio y el sonido tienen igual valor en la música. Hay quienes incluso dicen que el silencio es un valor esencial para el fenómeno musical, que el silencio es a veces lo que permite, sobre todo, generar, crear tensión y, desde luego, provocar otros efectos. No quiero con esto, Carlos, hacerte pensar que me voy a correr ya al comentario musical o a la crítica musical, sino porque el silencio en la música es lo que la pausa en la política. Y, verdaderamente, cuando de pronto se pierde el equilibrio entre el sonido, entre la palabra y la pausa, de pronto se dejan de subrayar o de borrar la importancia de la acción o de aquello que se quiere destacar a través de las declaraciones. Se dispersa o se concentra a partir del equilibrio entre la palabra y el silencio, lo que se pretende es subrayar. Y lo digo, Carlos, porque en el discurso, en la acción y en el anuncio de medidas por parte del presidente López Obrador, de pronto se está dando una suerte de sobresaturación que ya no te permite apreciar, aquilatar qué es más o qué es menos importante, a qué le concede mayor o menor importancia el mandatario, qué es primordial y secundario. La falta de pausa, la ausencia de silencio en el dicho, en la acción y en el anuncio, aplana o iguala todos los contenidos. Ya no hay más o menos importante. Y en ese sentido se provoca un cierto vértigo. Es decir, pongo ejemplos. El sábado vimos dos discursos, uno ante la clase política congregada en San Lázaro, otro ante la base social concentrada en el Zócalo. Ambos discursos fueron largos, no fueron contradictorios, pero tenían un acento distinto. Seguramente el foco era político por la mañana, el foco social era por la tarde. En la mañana fue muy dura la crítica al neoliberalismo, al que calificó de calamidad. Y por la tarde la extensión del catálogo de promesas o de planes le restó, desvaneció la emoción de la entrega del bando del bastón. Y luego, el lunes, que digamos que fue el primer día hábil del nuevo gobierno, fue enorme la variedad de temas. Se habló de seguridad, se habló de recompra de votos, y luego se instaló la Comisión para la Verdad, se anunció el próximo envío de la reforma para abrogar la reforma educativa, y acompañado de eso estuvieron actos, acciones o dichos de colaboradores del presidente. Juan Ignacio Paita y Bodós no pudo tomar a su cargo la dirección del Fondo de Cultura Económica. Germán Martínez anunció la incorporación del Seguro Popular al Seguro Social. Marcelo Berrard estuvo reportando un poco sus encuentros en el extranjero, y además de eso estuvieron los sucesos del día. Es el desabasto de gasolina en algunas plazas, la partida del avión presidencial, la emboscada de los policías allá en Jalisco, la lluvia de amparos contra la reducción del sueldo en el gobierno, y desde luego el debate con final feliz de la intervención de los delegados federales en materia de seguridad en los estados. Tal profesión, Carlos, de pronto hace pensar que el mandatario no ha encontrado el equilibrio y la relación entre el sonido y la palabra. Dos, que sabe tan claramente la importancia de esto, que justamente busca diluir los temas medulares en toda una concatenación de declaraciones, que quizás tres pretende sobre la base de la velocidad y la intensidad alargar el mandato de seis años que tiene, y por eso tal velocidad, o bien que no ha detectado un problema de comunicación que trae. O el último cinco, que quizás sobre la base de fijar y controlar la agenda no le concede mucha importancia a prioridades y jerarquías. Pero bueno, estamos en el día cinco del gobierno, pero por pronto ya me hizo la atención. Gracias, Ané. Un gusto tenerte. Despierta.